Señoras y señores funcionarios públicos del Estado de Veracruz, y cuando digo funcionarios públicos, me refiero al Ejecutivo, al Secretario de Gobierno, al Contralor, etc., etc., diputadas y diputados de la 64 legislatura del Congreso local, de conformidad con los principios rectores del Sistema Nacional Anticorrupción establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en razón que ustedes son sujetos de dicho sistema, toda vez que son servidores públicos, en consecuencia, les solicitamos que a la brevedad posible presenten y hagan públicas sus declaraciones 3 de 3, es decir, su declaración patrimonial, la de conflicto de interés y fiscal, con la finalidad de dar cumplimiento a dichos principios rectores. Gracias. Gracias.